¿Cuál sería la posición de Nicaragua? ¿Cuál sería la posición que estos dos gobernantes tendrían sobre de aplicarle la Carta Democrática a Daniel Ortega? Bueno, creo que los dos presidentes recién electos en El Salvador y en Panamá han dejado bastante claro su posición, sobre todo Bukele El Salvador, que ha dicho que va a perder totalmente el apoyo de su país en la OEA e incluso en la búsqueda de soluciones de la crisis sociopolítica que vivimos en Nicaragua. Y Cortizo, el presidente panameño, dijo que iba a luchar por la democratización del país y hace poco se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Pompeo, quien dijo o refirió que Cortizo le había firmado su apoyo para buscar soluciones a la situación en Nicaragua. Por ende, creo que Panamá va a seguir la línea que ya tenía con el actual gobierno de apoyar los esfuerzos por democratizar y tener más libertades en nuestro país. Y El Salvador se iba a hacer un giro dramático, ya que hasta el momento el FMLN estaba apoyando tácitamente al gobierno de Daniel Ortega. Con esto, dentro de la OEA, dentro del Consejo Permanente de esta organización, se tendrán dos votos más a favor para la posible aplicación de la Carta Democrática, que requiere los dos tercios de los votos de los miembros de la organización. Bien, esto entonces podría ser, como ya se ha también dicho, que posiblemente en junio, en la reunión de cancilleres, que en la Asamblea General Ordinaria, que se lo vea, se pueda ya debatir si se pone en marcha o no la Carta Democrática en Nicaragua. Y con estos dos votos más, pues, podría llegarse al número mágico. El problema es que, como decía antes, México también ya tiene un presidente y ya no apoya como el gobierno anterior. Entonces, habría que ver también la variación que se da en las Islas del Caribe. ¿Qué tensión podría crear el hecho de que estos dos gobiernos estén apoyando a la OEA para la aplicación de la Carta Democrática, que lo que busca es restablecer la democracia en Nicaragua? Bueno, creo que sobre todo en el tema de El Salvador, el presidente Bukele, un joven de 37 años, está utilizando mucho las plataformas, sobre todo Twitter, y está haciendo una campaña un poco pasada, digamos, de lo que debería ser un jefe de Estado. En este caso, Nayib Bukele en algún momento se refirió a Nicaragua y a Honduras. Incluso a Honduras lo llamó una narcodictadura. Entonces, esas son cosas que calientan los ánimos, que puede ser que entorpezcan un poco el proceso ya complicado de la integración centroamericana. Y con este enfrentamiento entre Bukele y dos gobiernos, Nicaragua y Honduras, puede ser de que eso sea el mayor problema, el mayor escoyo que tengamos a partir de que tome posesión. El presidente panameño Cortizo, pues, ha sido un poco más cauto, pero sí también ya expresó la necesidad que tiene él como nuevo presidente de revisar el TLC con Estados Unidos y el TLC que tiene con Centroamérica. Ante la falta de solución a través del diálogo del conflicto sociopolítico que viene enfrentando Nicaragua, ¿vos considerás de que se va a aplicar la Carta Democrática al gobierno del presidente Ortega? Pues, mira, de considerarlo puede ser que sí, pero la verdad es que al final tendríamos que ver la correlación de fuerzas dentro del Consejo Permanente de la OEA, dentro de los 33 estados miembros, si se reúnen los votos, creería de que al no haber unas negociaciones más con vistosos resultados, con mejores resultados que los ha dado hasta el día de hoy, y que de aquí a junio que sea la Asamblea General no haya avances, pues, consideraría de que sí los países miembros de la OEA podrían presionar un poco más para que se aplique la Carta Democrática. Ya para ir finalizando, Ricardo, esta entrevista, ¿vos considerás de que la aplicación de la Carta Democrática qué podría generarle a Nicaragua y al mismo Estado? Bueno, réditos económicos o cuestiones financieras no es mucho, más que la Carta Democrática es algo eminentemente diplomático, y lo que cuando se aplica quiere decir de que el gobierno que está gobernando, valga la redundancia, actualmente, está incumpliendo lo que es la democracia representativa, que está incluida dentro de la Carta Constitutiva de la OEA, así como en la Carta Democrática Interamericana, pero además que está fallando en la cobertura hacia los derechos humanos, como es sabido aquí al mesén y de la OEA, y de la CIDH, perdón, y la ONU, han dicho que han habido violaciones sistemáticas de derechos humanos, y por ende, al ser aplicada la Carta Democrática, no hay ninguna suspensión, no hay ningún embate económico, simplemente es ponerlo del lado, del lado izquierdo de la historia y decir que este gobierno no ha cumplido con sus obligaciones como tal. ¿Qué espacio se le cierra? Bueno, por el momento, al aplicarse, no se le cierra nada, porque el país va a seguir siendo miembro de la OEA, hasta que si no cumple las recomendaciones que la Carta Democrática solicita, puede ser suspendido, pero para mientras, lo que te decía, es que solo va a quedar a un lado como un gobierno que no cumple los mínimos requisitos de la democracia, de la libertad y el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias por atendernos y hablarnos sobre este tema. De esta manera, amigos televidentes, vamos a retornar nuevamente a Estudio.